Jajaja Jajaja Que bueno Jajaja Jajaja Vamos entonces, voy allá Yo quiero aquí Si, si te voy Puedes percarte acá Esta bueno Si, mientras que no lo molesta Pues no te pita Voy a traer mi jugo aquí Para que vea como lo prepara Voy a traer agua Voy a traer agua Estamos en el mote Estamos en el mote Y ponga el miel sucia en el agua Si, lo pongo dentro del agua Si Para limpiarlo Y para que Para que yo Ponlo en las pilas En las abejas lo van a tomar Si Lugar que yo ponga allá dentro de la caja Porque cuando hay algunos Que tienen un poco mucho Los han comen Y no tiene Lo mete donde están los débiles Lo comen Si Si Pero allá en la pila Pues no pelean Aunque el pareado Lo está tomando Si Tiene 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.